El grupo está desenvolviéndose en los partidos. Bueno, gracias a Dios nos están poniendo resultados a mí. Vallejo, ¿qué tan complicado puede ser? Creo que es un partido importante, ya que estamos ahí en la tabla. Son puntos de diferencia, creo, dos puntos. Bueno, tenemos que ganarlo como sea ese partido. Yo agradezco a Pérez por poner que se me haga en este club tan grande como lo que es. Y yo siendo hincha del club voy a dejar todo por él. Claro, ese es el sueño de debutar en primera. Y bueno, usted trabaja para ello, ¿no? Ojalá que pueda darse. Bueno, lo que me dice el profe es que haga la simple nomás. No me complique, que juegue tranquilo y más que nada que disfruten el partido.